It's DJ Day ¡Ay! Te tengo tu paraguas, mi amor ¡Vuelva! Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando y se me vuelve agua Y se me vuelve agua todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas, tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte y si viene con brisas Y si viene con brisas te refiestas a los dientes Yo no te quiero, ven para abajo, siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero, ven para abajo, siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente siempre vive en alegría Porque el hombre caliente me hace gozar todo el día Ábrete el paraguas, ábrete el paraguas Ábrete el paragüita, ábrete el paragüita Ábrete el paragüita, ábrete el paragüita Y ahora te invito a que abras el paragüita Y bailes con la sonora de la vida ¡Ay! Oye tu copión, ábrete como el paragüita Tengo que abrir el paragüita, tengo que abrir el paragüita ¿Por qué, por qué, por qué, por qué tú te estás mojando? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tú te estás mojando?